Y abajo Ahí está ese cabrón ¡Joder! ¡Atrás! ¡Atrás! Vale, casa despejada Vamos con los caballos Despejado ¿Quieres ayuda? Yo puedo Venga 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 Ahí está Esta noche hay espectáculo ¿Dónde está ese laboratorio? Está bastante lejos La Universidad de Easter, Colorado Vamos, Big Hornes Eli, baja del caballo Devuélveselo a Tommy Nos llevamos a este colega, si no te importa Vete, no me hagas repetirlo ¿Pero qué haces? Tu mujer acojona un poco No quiero que venga por mí Siento robarte el caballo Volve al pueblo Al menos hablemoslo Bueno, ya me conoces Lo he decidido Universidad de Eastern, Colorado ¿Cómo encuentro el sitio? Está en el edificio Parece un espejo gigante Es fácil Cuida de esa mujer tuya Tienes un sitio aquí ¿Sabes? ¿Estás bien? Estoy bien Cuídate, hermanito Vamos ¿Entonces le das la pelota al otro equipo? La vida te da sorpresas ¿Y si completas las 10 yardas, entonces vuelves al primer down? Primer down, eso es Oh, qué difícil Es cuestión de jugar un par de veces Tiene sentido Vale, ningún edificio se me parece a un espejo Volveremos a terreno central Deberíamos ver casi toda la zona desde allí ¡Mamá! ¡Mamá! Espera, Calus Oye, ¿qué nombre es Calus? No es culpa mía que no le hayas preguntado su nombre a Tommy Calus ¡Mamá! 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 Vale. Oh, it's easy. ¿Entonces aquí solía vivir la gente solo para estudiar, aunque ya eran mayorcitos? Pues sí, venían a estudiar, ir a fiestas y a encontrarse a sí mismos, saber qué querían hacer con sus vidas. Había una zona de observación. Eso es buena señal. No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Por qué no hemos visto a nadie aún? Puede que a esos tipos les guste pasar desapercibidos. Sí, tal vez. Eh, mira. Luciérnagas. Ten cuidado. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. ¿Cuánto tiempo habéis aguantado? ¿Cuánto tiempo habéis aguantado? ¡Mierda, esporas! ¿Cuánto tiempo habéis aguantado? 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 ¿Cuánto tempo habéis aguantado? ¿Cuánto tiempo habéis aguantado? ¿Cuánto tiempo habéis aguantado? ¡Vamos! 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 ¡Vete, hijo de puta! ¡Gracias! 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 ¡Mierda! Debería aguantar. ¡Gracias! 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 ¡Más infectados! ¡Estoy bien! ¡Gracias! 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 ¡Maldita! ¡Mierda! De acuerdo, robemos la verga. ¿Lo hiciste? Sí, pasa por aquí Sí, tío Esos chasqueadores, ¿crees que fueron luciérnagas? No, yo diría que no ¿Y esos infectados cerca del laboratorio? Bill los usaba como defensa, creo que están haciendo lo mismo Sí, eso lo he visto